¿Nunca te sentiste perseguido por los medios, Ángel? Pues no veo de que entrevistas ahí de cuando estaba chimuelo y chiquito, me dan risa pero nunca lo tomaba así como algo malo, o sea, no sé, pues es algo normal para mí, pues sí, no lo veo como algo malo. ¿Te da miedo en este momento? Antes estaba un poco nervioso, sí andaba viendo que voy a decir que sí la riego, pero ya cuando me subí ya me calmé. Lo haces muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. No tengo pensado para nada quién podría ser la actriz. Yo creo que en su momento, cuando estemos ya con la cuestión de la productora y el casting, pues probablemente será convivir con algunas de las personas que hagan casting, que sean seleccionadas y sentir la química. Sentir la química. Es obvio que tiene que ser una persona con mucha energía, va a tener que tener una faceta de actuación muy grande, o sea, porque si hay drama y hay trágica y comedia también, hay cosas chistosas. Este, muy hermosa, guapísima. Eso es el primer requisito. Me sentí muy bonito que no se hayan reído. Gracias. Hasta después de riéndonos, pero al principio me gustó mucho su seriedad con el que lo tomaron. Gracias. Estaba bromeando. Chano curado del programa hoy. Ángel, pues ahora sí, queremos saber de qué estás hecho. Aviéntate un palomazo a capela, aviéntanos un poquito de palomazo, sin esa indiscreción. Venga, dale. Venga, Ángel. Dj. Mira qué bonita, qué linda sonrisa, esa minifalda y esa cinturita. ¿Qué te hace? Cántate una de José José. Salve. Mira qué bonita, qué linda sonrisa, esa minifalda y esa cinturita. Como de revista, qué lástima y qué ironía. Mi novio es tu mejor amiga, trampa de la vida. Qué vida, qué vida. Eres como un sueño, el cuerpo perfecto. Me vas seduciendo hasta con tus defectos. Mala suerte la mía. Qué lástima que sea mi amigo. Quién va caminando contigo. Trucos del destino, destino, destino. Pero si te encuentro sola, no respondo de mis actos. Voy a quitarme el freno y no voy a jugar. No te voy a besar de la frente a la punta. Y es que si te encuentro sola, que no caí mejor sin la vida. Te juro por toda mi vida, mi vida divina, te voy a querer. Muchas gracias a todos por venir. Se los agradezco mucho a todos. Se los agradezco mucho a todos. Muy libre, Gloria, la patadita. Más al centro, más al centro. Más al centro para la foto. ¿Qué es la foto? ¿Qué es la foto? Sí, la patada. La patadita. Foto, gállate. Chaclazo. Sí, póngase, mi hijo. Sí, la patada. Gracias. Gracias. Gracias.